Muchas gracias por la presentación. Bueno, antes que nada agradecer a Gervasio Malagrida, a Silvia Cluster. La verdad que nosotros cuando nos convocaron para poder hablar de un ejemplo en misiones, de cómo gestionamos, qué estrategia, qué táctica y cómo estamos trabajando este desafío del cambio climático y la resiliencia, o sea, como trabajamos palmo a palmo con ellos en estos objetivos, aceptamos y va a estar el presidente del Instituto de Vivienda, el ingeniero Juan Carlos Pereira, que les manda un saludo. No pudo estar por viajar y bueno, me tocó a mí exponer. Agradecerles a todos por estar, me imagino que los estómagos deben estar haciendo ruido, así que voy a tratar de ser claro, creo que puede ser un buen ejemplo para las provincias, nosotros somos los que desarrollamos el hábitat de la provincia y el desarrollo territorial en cuanto a hábitat, en su concepto general. No voy a hablar, hablamos más de hábitat que de urbanismo, o sea, planificamos el hábitat y pasamos a hablar de lo que sería un proyecto urbanístico adaptado al hábitat. Esto es un poco lo que les traje, pero nuestra institución es pequeña, muchos técnicos, un área social poderosa, un área de planificación muy técnica, nuestra área de obras y de llevar adelante la infraestructura, ya le llamamos infraestructura ambiental. O sea, no hablamos de electricidad, de agua, hablamos del ciclo del agua, hablamos de eficiencia energética, hemos cambiado absolutamente los paradigmas acompañando las políticas públicas provinciales. ¿Yo puedo cambiar? ¿Con este? ¿Si apunto ahí? Ahí. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque está nuestra asesora estratégica y ya recibí un reto, acá le decimos a Capetei, pero lo que le quiero poner en evidencia es que un instituto de vivienda, todos los integrantes de nuestro instituto de vivienda, como visión, algo acogedor, algo a lo que tenemos que aspirar, hablamos de comunidades sostenibles y de sentido de pertenencia, equidad social y conciencia ambiental. Esto lo traje nada más que a colación para que vean cuán fuerte calaron las políticas públicas con respecto al ambiente. Además nosotros nos hemos dado cuenta que construir una comunidad y pertenencia y que se apropien de su barrio, por el lado del ambiente y la sustentabilidad es mucho más sencillo resolver conflictos sociales. Nuestra táctica, vista la visión estratégica, tenemos misión, tenemos planificación estratégica, no solo los privados tienen planificación estratégica, nosotros desde lo público planificamos nuestra estrategia y desarrollamos una táctica que la vamos cambiando. Actualmente nosotros tenemos que reducir el déficit habitacional, Misiones tiene 80.000 viviendas de déficit cualitativo y cerca de 40.000 de déficit de calidad. Entonces, nuestro objetivo táctica y a los bifes es bajar el déficit habitacional. Necesitamos generar, movilizar la economía y el tema de las finanzas es un tema difícil. Yo escuché a los banqueros que hay acuerdo, hay evidencia acuerdo del cambio climático, pero a la hora de buscar financiación está difícil. Y finalmente, en nuestros diseños buscamos aumentar el empleo genino de trabajo. Entonces, giramos acá y acá viene una parte que les quería compartir a mis colegas de las provincias. Nosotros estamos trabajando mucho Unijap que no es nada más que un espacio de comunicación y encuentro donde buscamos acercar la parte, es colaborativo, diferentes actores para crear soluciones a problemas públicos. Y hemos encontrado en estos están organismos públicos y entes privados. Pensamos que la solución es pública, no puede venir absolutamente el Estado y estamos tratando de potenciar en nuestras soluciones. Bien, es hacia acá. Bien, este es el ejemplo que les traigo, es la organización más grande del país, son 740 hectáreas. Iniciamos en el 2013 para dar una solución habitacional a una ciudad, resolver temas de dispersión. Empezamos intensificando, seguimos intensificando, pero finalmente llegamos a lo siguiente. Si esta no se ve bien, pero la ciudad está acá. Finalmente nosotros nos vinimos acá, 750 hectáreas y debimos desarrollar, traer obras de nexo, una planta de captación de agua, potabilización, un acueducto. Y allí debimos llevar energía en 33 kilovolts, debimos resolver el saneamiento. Estamos hablando de 36 mil personas aquí. Es, del punto de vista de los arquitectos, nos hablamos de una ciudad policéntrica. Y en cuanto a paisaje, esto es una zona de campo. Ahora les voy a mostrar unas fotos. Ahora, la decisión fue en la inversión buscar que sea una organización sustentable. Son los elementos que les quiero mostrar. Bien, esto era el hábitat. Teníamos humedales, teníamos dos cauces y bosques en galería degradable. Le damos mucha importancia en la infraestructura verde. Quisimos diseñar buscando conectar y obviamente preservar esta zona. Un poco para esto del sentido de pertenencia y que los nuevos habitantes del VAMOS sepan dónde están. Esta es la organización, ¿no? Es bastante importante, es una de las más grandes. Yo creo que para el 2023, 2024 vamos a tener 36 mil habitantes allí. Como ven, es una zona de campo. Hemos respetado los bosques en galería degradados, pero lo hemos respetado. Y hemos interconectado con mucho verde y espacios públicos estos bosques y los humedales. Respetándolos. Esta es la organización. Hemos estado trabajando lo que serían pantallas verdes, porque tenemos, estamos al costado de la ruta que nos une con corriente. Ahí usamos especies autóctonas, es lo que vemos a la izquierda. Esas son pantallas verdes, son tres líneas. Utilizamos pino por ser de crecimiento rápido, para tener una barrera. Pero intercalado con especies autóctonas y de la región. Allí ven el cauce y cómo estaba degradado, pero se respetó en todo el cauce. La foto está en el medio. Tuvimos que canalizar cambio climático. Los manuales IRAM no responden. La intensidad de lluvia es muy grande. Y urbanizar 740 hectáreas, utilizando el cauce para llegar al río. Tenemos muchas correntías. Así que tuvimos que poner algo de cemento. Pero de allí vamos a un buffer o a un humedal. O sea, no va directo al río el agua. Y también en las zonas comerciales y las avenidas, están preparadas ya para un transporte, lo que sería un metrobús. Ya lo tenemos preparado. Porque nos fuimos lejos, es policéntrico. Estamos muy lejos del centro y del trabajo. Si bien ya se está generando trabajo. Esta es otra estrategia que les quería traer. Esto tiene que ver con el E-Hub. Nosotros trabajamos con AESA Misiones, que es de Veolia. Y tenemos a nuestro cargo en la infraestructura ambiental, todo el sistema de manejo de residuos sólidos urbanos de la ciudad. Y por esta organización debimos resolver el sistema de saneamiento por residuos sólidos. Todo estaría en nuestro área. Y lo hemos hecho también buscando criterios de sustentabilidad con AESA Misiones. Con SAMSA, que es Urbacer, que es otra multinacional, nosotros trabajamos el tema del agua y hemos logrado incorporar elementos como pueden ser válvulas automáticas y caudalímetros. A la noche, en Itambeguazú, estamos midiendo pérdidas. El agua, no sé si ustedes saben, es pura energía. Y las pérdidas salen caras. Es más caro que perder electricidad, digamos, por una descarga a tierra. Entonces, ahí lo que hicimos es ir a una transformación. Este IHAP nos sirvió para conocimiento, abrevar, tener a Urbacer, líder mundial, nos sirvió como para una tecnología, una transformación digital adecuada a nuestro presupuesto, pero cuidando el tema de la eficiencia energética, cuidando el agua, sobre todo. Si bien es un recurso que nosotros lo tenemos en la provincia. También trabajamos con la empresa de electricidad de emisiones, ahora les voy a mostrar, con el Consejo Federal de Educación, Cambio Climático y el Ministerio de Educación. Para nosotros es clave los temas de educación, porque nosotros estamos el antes, el durante y el después. No nos retiramos hasta que no haya sentido de pertenencia en la urbanización y esté integrada al hábitat. Elementos. Esta urbanización, desde el punto de vista de, digamos, colaborar al inventario de cambio climático y a emisiones, nosotros no tenemos gas natural. Entonces, la solución adoptada directamente con Gasnea, que tiene la concesión de gas natural, es una planta y tenemos una red de gas propano líquido. No sé si saben que el gas propano líquido tiene más poder calorífico, más poderoso que el gas natural, sí. Y nosotros venimos en camiones, con lo cual ya el traslado, estamos de las plantas, de las refinerías, estamos muy lejos, pero lo traemos líquido al propano y lo gasificamos en dos tanques y lo distribuimos en red a toda la urbanización. Lo cual, en lo que es los cálculos que hemos hecho de huella climática, nos baja muchísimo. Estas son 10.000 personas, pero es nuestro modelo. La planta, con la agencia de energía, colocamos la planta de transformación y una línea que está preparada para inclemencias de viento, si bien nosotros acá es zona de mesociclones y tenemos muchas descargas atmosféricas. Entonces, lo que hicimos es, tenemos todas las líneas eléctricas, son protegidas y compactas, en media tensión. Nos quedamos cortos con la energía. Entonces, ¿qué hicimos en este contacto? Pusimos un parque solar fotovoltaico. Y acá les quiero comentar algo. Jujuy es bárbaro por lo que escuché. Nosotros necesitamos 1,2 hectáreas para hacer medio mega. Ellos hicieron numeritos rápidos y vos con una hectárea empujás un mega. Con una tecnología policristalina, no sé. Nosotros ahí tenemos 0,5 mega y lo que logramos es postergar la inversión de una nueva estación transformadora. Pero nos pasó algo extraordinario. Que ahora les voy a contar. Voy a avanzar rápidamente. Bueno, agua, les conté, ya lo hablamos, pero tenemos el tanque elevado. Estamos lejos. Toda una red de distribución de agua con transformación digital, con un sistema SCADA, controlando pérdidas. Esto es algo interesante. Hemos estado trabajando con, de nuevo, en el concepto de e-hub, con la universidad, con la cámara de la construcción, Cameca, donde están las constructoras. Que, bueno, las tenemos ahí, nos tocan el timbre seguido, las constructoras. Pero nosotros creamos ese espacio de innovación, de desarrollo, de búsqueda de tecnología, conocimiento. Y a través de ese espacio trabajamos con cambio climático, con el protocolo, se llama protocolo GHG y lo que sería el COT de IPCC. Y para el modelo de vivienda que fuimos evolucionando en el modelo de vivienda, para zona bioclimática y clase de aislación B, hemos estado jugando con los materiales y trabajando aquí con la gente de cambio climático. Y hemos logrado ahí un programa que creo que, no sé si Buenos Aires, pero la mayoría de los que están acá están, Tucumán está, que es muy interesante, que es el de etiquetado de vivienda. ¿Qué tiene de interesante? Que es, se basa en el IP, que es esto que está acá, un IP, y como los electrodomésticos para la vivienda. Nosotros somos, para nuestra vivienda social, y nos ha servido, hemos aplicado, el programa es nacional, y tenemos el IP, ¿qué es el IP? Índice de prestaciones energéticas. O sea, una vivienda para calefaccionar, para refrigerar, para iluminar, y se me está escapando uno, y agua caliente sanitaria y cocción de alimentos, son los cuatro. Es un modelo estandarizado con una aplicación, uno muy pulido. El tema es que lo trabajamos y logramos un muy buen IP con la casa propia, tanto mampostería como modelo, ahora como madera. Les voy a mostrar los dos modelos. Pero ya lo estamos trabajando, buscando bajar el índice de prestaciones energéticas. Quiere decir, cuánta energía primaria necesitamos para producir las prestaciones de la vivienda. No hablamos del medidor y el enchufe de energía útil, hablamos de prestación. Porque ahí el concepto nuestro es eficiencia y racionalidad energética en esto. Si eficiencia nos ayuda a bajar la huella de carbono, la racionalidad es desenchufar los elementos, apagar la luz, y hay que trabajarlos con educación. Muchísimo. Bien, como les decía, nosotros estamos bastante conformes porque tenemos 128. Ricardo, te pedimos si podemos ir redondeando. Voy rápido. Vamos a ir redondeando. Yo creo que el concepto general está, voy a ver si hay algo más. Tenemos huella de carbono, cada vivienda y desarrollo de prototipo, calculamos la huella de carbono. En esto, para los que... Acá tenemos el prototipo de vivienda, tenemos los elementos que estamos trabajando en envolventes, en el techo. Esta vivienda es la que dio el IP de 128 y 24 toneladas de huella de carbono. Es el prototipo que estamos utilizando en mampostería. Acá tenemos el que es... Trabajamos viviendas apareadas, es madera, techo de chapa con cold roof. Estamos utilizando nanotecnología en pinturas o perlas. Y la verdad que el efecto albedo nos bajó muchísimo. O sea, baja el IP, el índice de prestaciones energéticas de la vivienda, y baja la huella de carbono. También tenemos, estamos trabajando, esto es innovación en la provincia, que es un sistema que se llama ICF, Insulated Concrete Forms, y lo que se utiliza es acerrín mineralizado por un proceso con concreto, que es un excelente aislante térmico, ignófugo, levantamos más rápido, disminuimos mucho el tiempo de construcción de las casas. Ahí ven los bloques, que son de un metro, y ahí ven la casa terminada. Esto nos bajó el IP a 56. O sea, este prototipo de vivienda, lo que no tenemos es posibilidad de responder a la demanda de vivienda, porque no tenemos velocidad para construir, salirnos del tradicional. Bueno, esto es nada más que grande. Les quería mostrar, realmente con la cámara de Cameca, la cámara de constructores, yo les quiero mostrar nada más que hicimos un trabajo con ellos, también en el IJAP, donde tomamos 87 viviendas, los metros cuadrados, en los metros cuadrados de vivienda, y calculamos cuánto sería la huella de carbono, y dónde está. Esto, les quería mostrar un detalle, todo está en los materiales de construcción ciclo de vida, ESB, que estamos utilizando ese método. El problema son los métodos y la información. Lo que se llama la declaración ambiental de producto. No todos los productos en Argentina, entonces hay que entrar a estimar cuál es el uso del material. Lo único que quiero que se lleven mis colegas, que el 95% viene del tema materiales. Y de la construcción, gran sorpresa para nosotros, de la construcción es solamente el 5% del componente de huella de carbono. Es decir, no es la construcción donde tenemos que enfocarnos, sino al diseño de prototipos. Bien. Bien, esto, ya estamos, pero quiero que sepan que acá estamos trabajando muchísimo. Esto es el sistema ambiental, el tema de residuos, también el concepto de IJAP, y ya tenemos, para los dos rellenos sanitarios provinciales, de última generación modernos, captación de metano y reconversión energética, en plan piloto. Lo que estamos buscando, junto con cambio climático, y ojalá lo lleven y consigamos inversores, es realmente el potencial que tienen los residuos. Nosotros tenemos 20 años, un relleno sanitario, y tenemos para 20 años más, y podemos generar allí energía distribuida a partir de los residuos. Ya tenemos el piloto y nos dio muy buen resultado. No quería dejar de mencionarles esto, que me parece importante, y ya voy cerrando con la presentación, porque me están corriendo, pero estamos a disposición, digamos, a disposición para compartir información a través de la Secretaría de Cambio Climático, de todos los proyectos que tenemos. Estamos orgullosos realmente de que el Instituto tenga un área de infraestructura ambiental y que estemos trabajando así. Gracias. Gracias. Gracias.